Ah, ya ha empezado. Una cámara, yo voy a llevar la ultravioleta. Y vamos a separarnos desde el principio, no tenemos tiempo aquí de refresco, pero... Llevamos la Spirit Box y la dejamos allí. Si quieres, pero la Spirit Box es ya para cuando haya localizado la habitación, pero la podemos dejar allí ya. Si quieres. No, me da igual, después llevar algo más, no sé qué llevar. O lleva un crucifijo si quieres para dejarlo ya en el sitio. Vale, mira, sí, mejor. Así ya volvemos más despejados. Vale, pues vamos. En la graja... ¿Quieres el piso de abajo y yo el de arriba? Vale. Puede atacar, ¿no?, en este ya. Puede atacar, pero es raro que lo vaya a hacer al principio. De todos modos, si ataca y parpadea la linterna, escóndete. Vamos a encender las luces principales, al menos. Y lo he dicho, a ver qué tal. Si ves algún sitio que baja de los 13 grados, va a ser ahí. Esa es la rosa. El mítere el parte de aquí... Vete aparece al al suéter. Vamos a mover a la almighty. Tengo una aurora. Tengo una vacuna. Tengo una. ¡ whoo! Tengo una vacuna. 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 ¿Ves algo por ahí? No ¿Se escuchan ruidos de puertas o algo? No Bueno La planta de arriba es pequeña, solo tiene tres habitaciones Así que voy para abajo y te echo una mano Voy a mirar por aquí Esta granja es más bien pequeña Puede que sea una de estas habitaciones Antes fue en esta de enfrente ¿El teléfono suena arriba? Yo no escucho nada Sí, yo escucho el teléfono Hostia, asalta el cuadro de luces Asalta el cuadro de luces Vale, creo que tengo un problema Porque no escucho el sonido del juego Vale, ya decía yo, digo, no escucho Ahora Hostia puta, no sé por qué No escuchaba nada Ni abrir las puertas, tío ¿Qué está pasando? ¿Ha hecho, tío, que queda el sótano? Es que no sé No, aquí no hay sótano No Hostia, es raro Que no me sale nada, ¿eh? Trece Se mantiene en trece Pero no abajo A ver aquí El cuadro de luces es alta, eso Fijo Vamos a... ¿No te has fijado? No he mirado antes donde podía estar el cuadro de luces Salimos un momento y miramos donde está el cuadro de luces Espera, ya no sé dónde estoy Que se me ha quedado... Vale Aquí, aquí Es que no baja de trece Arriba tampoco he visto que bajase de trece Vamos a fijarnos un poco en el mapa antes Vamos bien, de cordura más o menos Hasta cinco horas Vale, el cuadro de luces está... ¿Esto que es arriba o abajo? Arriba Eso es abajo Arriba es que hay esto Ah Una, dos, tres habitaciones Hay una cuarta ahí Igual está ahí, arriba No me he dado cuenta Luego lo... Miramos No hay ninguna planta más ¿No? Por lo visto Son dos Vamos primero al cuadro de luces Y luego vamos a presionar de nuevo la planta de arriba Porque a ver si... Espera, espera, José Párate, párate un momento Que me estoy quedando sin batería Los cascos Y no voy a escuchar nada en breve A ver Fallo técnico Madre mía Sara En el Discord Uuuu Soy un póster gay Que tía Blanca Bueno El otro Chiquita al para ¿Hola? Sí, sí Todavía se escucha Me digo mucho Sí, sí ¿Se escucha? Sí, Chavi ¡Holi! Hola ¿Qué? ¿Cómo ha ido el mueble? Bien Está chulo ¿Sí? ¿Dónde habéis ido? A los Nuria Ahí en la calle... Bueno, al lado de... De la plaza de... Sí, que está en... Al lado de la farmacia Enfrente de la farmacia Sí Vale, sí Cambio por aquí Cuando lo luces Está en el otro extremo Por supuesto ¿Cómo? ¿Cómo va el phasmo? Estamos en una granja No hemos encontrado aún la habitación Está escondida la cabrona Eh... Ahí está No, espera Hay algo más ¿Derecha? Wait a second ¿Dónde coño está esta mierda? José, a la derecha Creo que estaba en el mapa, ¿no? Creo que sea ¿Por aquí? No En esta sala a lo mejor Buah Me desorienta un poco este Vale, igual es aquí Igual está aquí el cuadro Ah, pues no Hostia puta En serio, ahora sí que me he perdido Miradlo en el mapa Que sale Sí, sí, lo hemos mirado Lo hemos mirado Pero es que me desorienta un poco esta granja Pero hay otra sala aquí al lado, ¿ves? No creo A mí me voy a guiar Que uno se quede en el camión Y el otro vaya guiando No Vale, eh... Ve al camión Rocío, ve al camión ¿Era? Sí Ah, taca, taca, taca Ven, 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 ven Taca, 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 taca Ahora vengo gente, voy a jugar un rato con el Ferran Ya está, ya está, ya he parado Vamos más fuera Vamos al camión Si es orientada, no sé para dónde, para allá Ven, 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 por aquí, por aquí, por aquí ¿Por dónde estás yendo? Vale Me da que está arriba, eh Creo que hay una habitación que estaba un poco escondida Pero no la he mirado No sé, es que aquí abajo no parece que hay Vamos a hacer una cosa O sea, hay dos pastillas de estas de... De... Hostia, es que estamos... ¡Coño! Es imposible, tío Ha bajado muy rápido aquí Igual es porque ha salido Vamos a tomarnos cada uno a uno De estas Rocío, esta, la pastilla, está tomatela A menos mejoramos un poco eso Ay, no puedo coger, joder, te doy todas las manos Ya, ya, ya Hace una cosa Eh, haz una cosa Voy a entrar yo Es que... Es que yo creo que es ahí ¿Dónde el cuadro, no? Pero es que no entiendo... Hostia, es que creo que ya sé dónde está, pero... Esa es la habitación en la que me escondió, creo Creo que sí Que hay una pequeña Voy para allá O vienes conmigo Ahora que ya nos hemos... Pero es que eso Sí, ¿no? Vamos juntos, vale Será más difícil que nos ataques Es posible Aunque este parece que aparece con todos Sí Y luego vamos arriba Porque me da que es arriba Atenta a la linterna A ver si pasa de agua o algo Va a ser por aquí Tiene que haber una puerta aquí Ah, la del lavabo ¿La del lavabo o otra que haya por aquí? Ah, ahí está Vale, qué cabronada Ya, ya está Ya le he dado A ver si se pueden encender luces Esto no hemos mirado Ah, vamos a mirar el otro Vale Esta, apágala Vamos a encender las principales Esta de aquí 12,9% Sí, aquí Pero... Hay que ser por aquí A suerte Creo que es en esta habitación De aquí De la escalera No, 7% Vale, aquí hay otra habitación Aunque no había apuntado aquí No, pero no No, aquí tampoco Qué raro ¿Vuelta? ¿Dónde está? Antes amalcó 12 con algo ahí en la escalera Sí Vamos a estar en el hall principal Mira, 12,7% 16% No, es que... Puta no Puta no 12,8% Igual es aquí, eh Va a ser en el vestíbulo principal 12,8% Es que son temperaturas muy bajas O sea, muy altas Que diga Que no marca menos 12,3% Tiene pinta, eh Vamos a... ¿A qué? Mantente con... A ver si encuentro alguna... Alguna huella de alquilar o algo Sigue mirando por aquí Voy a mirar en la planta de arriba A ver si las puertas Esto tiene pinta del vestíbulo Aquí en profesional Yo creo que es bastante más difícil Encontrar pistas, pero... ¿Qué, aquí? ¿Qué joseos? ¿Aquí? ¿En esa habitación? ¿3,2? No, aquí es que me vamos Para justo aquí 5, bajo 0 Pero... O sea, 5, ¿verdad? 5, 5 Sí, pero... Ha subido Es que no sé qué coño Está haciendo la mierda esta No sé si es arriba o abajo No sé si es arriba o abajo No sé si es arriba o abajo Está arriba de arriba No, me ha matado Les voy a dar puertas Uy ¡Ostia puta! Está ahí Pero es que no... No tenemos ni una pista Que fuerte Oye pues Aborta Aborta, ve al camión Y no pierdas tú el Lo que has puesto No sé si ahora está activo o no Cuando pase Es que ahora mismo no lo veo Mira, pon la linterna Normal Pero es que te ha matado justo donde estoy yo Sí, pero ¿Tiene la linterna encendida? Sí ¿Está parpadeando? No Vale, pues sal por patas ¿Parpadea? Ah no Aborta misión porque hostia puta Este fantasma no se detecta fácil No, es que además Ha bajado una vez a 5 arriba Pero no, es que no Y está a 10 ahora Bueno, es que no sé Ponemos algo al azar La cordura baja como la espuma Eso seguro A ver, ¿Alguno que afecte mucho a la cordura? Es que en profesional yo creo que también baja más rápido Ah, vale Hostia, pues Puta idea, eh Es que no tenemos nada Ni temperatura, ni nada Sara dice Yurei Por el chat Prueba con el Yurei Pues venga A ver ¿Qué era? A ver Yurei Vale, Yurei Dale al camión Y salgamos Oro es escritura Espera, hay que poner todo eso, ¿no? No, no, da igual O sea, yo te digo que abortes para que no pierdas lo que has puesto de objetos No, pero digo, no hace falta poner... ¿Las pistas? No Simplemente di el fantasma ¿Qué crees? Pues nada Es que no lo he visto ni venir, o sea, es que no he visto las tancadas, pero... Un yin Un yin, buah Súper difícil Saber, hostias Muy raro Hostia, voy a beber agua, espera, ahora vengo, José Que raro ¿Qué?